Música Soy Lucia Salinas, pertenezco al área social y solidaria del club y en esta ocasión estamos junto con la Subcomisión de Mujeres realizando un evento para los socios vitalicios. Música Nosotros ya hace tiempo que tenemos esta línea de acción que se llama Viejos Muchachos y hemos realizado distintos tipos de actividades, por ejemplo, entrevistas, se han filmado, han formado parte de videos que lo que intentan es conservar la memoria de nuestro club a través de los relatos de ellos. Música Nos sumamos a este proyecto con la idea de hacer una prueba piloto hoy para poder hacerla más en el tiempo, por ejemplo, a partir de marzo. Hacer una actividad sostenida, mensual, para los socios vitalicios y darles un espacio también de recreación, que puedan venir al club, que se sientan parte, ya que fueron una parte grande de la historia del club. Música Están presentes Rosa, María y Amelia, que son tres mujeres muy representativas del club, que cada vez que hay algo y una actividad vienen y comparten con nosotros y realmente nos dan ganas a todos los jóvenes y no tanto de seguir participando, viendo gente que sigue poniendo, que sigue viniendo y que sigue participando del club con ese sentido de pertenencia que tenemos. Música Música